Queremos gobernar con todos y para todos, mirando hacia el futuro. Muchos de ustedes ya han apostado a esta nueva generación, a una generación que quiere pasar las páginas del clientelismo y de la politiquería. Tenemos un equipo de personas que representan la diversidad regional del país. Gracias por ver el video.